Pues aquí están estos dos bichos, Eduardo Casanova y Ángela Molina, que tienen película este viernes, que se estrena en cines, La Piedad. Y Eduardo, ¿cuál dirías que es la reflexión más importante que le quieres transmitir a la gente con tu peli? Lo que a mí me gustaría es que esa reflexión la hiciese el público. Esto es una película, hay muchos tipos de películas, y esto es una película de autor, es un ejercicio artístico. Y yo creo que algo maravilloso que tiene el arte es que el público pueda hacer sus propias interpretaciones y pensar. Si de repente se lo digo yo, como que le estoy quitando esa libertad, la libertad que es precisamente de lo que trata la película, la búsqueda de la libertad y si la libertad existe. ¿Y si la libertad existe? Sí. ¿Y si encima te llama Libertad? Es que su personaje se llama Libertad. Tú eres una madre superprotectora, ¿no, Ángela? ¿Que soy una qué? Una madre superprotectora, muy protectora de eso de la película. Muy pesada, sí. Muy pesada. Pero pesada, de abrígate, pesada. Sí, sí, es verdad. Sin embargo, luego hacen lo que les da la gana, o sea que está bien. Me estás hablando de... Claudio, te he estado hablando de la película y tú me estás hablando de la vida... La vida... La vida... Háblame... Háblame porque en la película hay un poco la historia de quién... Ella lo que quiere es que su hijo tenga mucha dependencia de ella, de alguna forma, ¿no? En la película. La película va a llegar a los ojos del corazón de la gente. Os vais a flipar con esta película. No es fácil, ¿eh? No es fácil verla, pero no se os va a olvidar en la vida. Porque hay hasta instrumentos de tortura. Ahí va. Yo me metí en una máquina que era como un instrumento de tortura medieval. Está hablando de la escena del parque. De la escena del parque. Eso creo que fue traumático para Ángel. Pero es completamente surrealista. Es que no puedo contaros... A mí hay una cosa que no me gusta y es contar las historias. Claro. Porque como que se desmembra todo y ya vas con ideas y tal. Entonces, en ese sentido soy muy... Pero sí que podemos hablar de detalles porque si no... Sí, no. Me hundís a mí, claro. Hablar hay que hablar. De todas maneras, es una película que establece una distancia a través de la estética que te permite sufrir sin dolor. Oh, eso está muy bien. Esa es la definición. Sufrir sin dolor. Porque eso lo sabe hacer él mejor que nadie. Y tiene ese mundo que lo lleva, lo posee. Es el único cineasta de continuidad surrealista en este país. Anda ya. No, es verdad. No tiene méritos, que te han parido así. Tú eres surrealista. Básicamente de lo que habla Ángela es de algo que se me da muy bien, que es ponerle vaselina a algo para que entre mejor. Gracias.